¿Qué está pasando en el circo digital? ¿Dónde está? ¿Cuál es el turbio secreto que esconde? ¿Y qué va a pasar? El piloto comienza con la presentación del circo en estilo digital retro. Y esto cobra sentido con el final del capítulo. Y mucho más con un video oculto. ¿Qué vamos a ver al final? De momento ahí conocemos al primero de los personajes, Kain, el director del circo. Además de mostrar que todos los días son iguales, van presentando a todos los personajes de la serie con excepción de tres. Uno, el payaso Kaufumo, que aparece un cartel que dice que no apareció hoy. Dos, la protagonista, que aún no tiene nombre, aparece de la nada interrumpiendo la intro, rompiendo épicamente la cuarta pared. Y al tercero, recuerden lo que ya va a aparecer. Y decían si es o no un personaje. Conejo Jack le pregunta a Kain si la chica nueva es real o un NPC. Revelándonos que en ese mundo hay personas de verdad y NPCs, personajes no jugadores, bots, inteligencias artificiales. Kain se sorprende, así que no tenía ni idea de que iba a ingresar un nuevo humano a su mundo. Vamos entendiendo sus niveles de poder.